Buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo una sopa casera, una sopa de verduras. Ya que viene el frío, vamos a aprovechar, es muy fácil de hacer, es muy rico y sano, así que nos vamos a poner con eso. Vi que me pidieron que cocinemos palmeritas también. Nada, quiero mencionar que no lo pasé por alto, hice un primer intento, no salió bien, pero seguramente la semana que viene esté haciendo la receta de las palmeritas. Así que bueno, nos ponemos a cocinar, nos lavamos bien las manos, lavamos bien las verduras y lavamos bien la mesa. Dale, vamos. Bien, arrancamos a cocinar la sopa. Como ven, acá tengo todas mis verduras que voy a usar. Esta proporción va a ser una sopa para tres personas. Calculen medio kilo de verdura por cabeza, un poquito más también. Acá están todas mis verduras limpias, sin tierra, sin la cáscara, todas peladas, todas impecables para poder usar la tabla. Es muy importante que laven bien las verduras. Bien, arrancamos. A mí me gusta arrancar siempre con la papa, la zanahoria, el zapallito, las cosas que son más duras abajo de la olla y después lo que es el brócoli, el zapallito y la cebolla. Bien, repetimos de vuelta. Esta receta, esta sopa va a tener una papa, dos zanahorias, tres rodajas de zapallo, tres zapallitos chiquitos, un brócoli ya limpio y troceadito, que esto después le vamos a meter unos pequeños cortes. Y una cebolla, que es un pedazo de cebolla, así que pueden ser dos cebollas medianas también, ¿no? Como para que tengamos una medida. Bueno, la idea es cortar todo como ustedes quieran. Es cuadraditos, tiras. Yo les recomiendo, si ustedes ponen pedazos así, va a tardar mucho más. Entonces, lo que nosotros queremos lograr, cuando hacemos la sopa, es hacer cuadritos más chiquitos para que con el hervor del agua, con el pasar de tiempo, con la olla al fuego, se vayan deshaciendo las verduras. Entonces, como que vaya tomando más esa consistencia de sopa, ¿sí? Igual después, con el siguiente paso van a ver lo que hacemos, pero la idea es que quede todo como mezclado, ¿sí? Así que bueno, cortan la papa, en cuadraditos chiquitos, no tiene un orden real, esto lo pueden cortar como ustedes quieran. Si quieren empezar con el brócoli, empiezan por el brócoli, el zapallo, lo mismo. Al igual que los ingredientes, a mí el zapallito no me gusta, ¿qué te gusta más? ¿La berenjena? Le pones berenjena. Bueno, a mí la papa tanto no me gusta, ¿le puedo poner batata? Obvio, le puedes poner batata. Le pueden poner las verduras que ustedes quieran, ¿sí? Ahora cortamos. Cortamos en cuadraditos. Y ahí tenemos la papa, esto se hace rápido. Vayan lento. Rápido, en el sentido de que no tiene muchos pasos, es solo cortar verduras, ponerlas en la olla, agregarle los ingredientes, ponerle agua y al fuego unos 20-30 minutos después del arbor. Y después pisamos, es muy simple hacer una buena salsa. Vamos con la zanahoria, a mí me gusta. La zanahoria, así, en semicírculos. Y los pongo así, directamente, para después ir encontrándome uno que otro en la preparación, en la comida. Ya cuando me sirven la sopa y meto la primera cucharada, ver en unos pedacitos de verduras, que no sea toda una pasta de verduras, ¿no? Sino poder ver en una que otra verdurita. Así es que... Con cuidado, de no cortarse siempre. El zapallo es lo mismo. El zapallo es más duro, hay que tener más cuidado, ¿sí? Bien. El zapallo es más duro, hay que tener más cuidado. Los zapallitos es más duro. Le saco la parte dura, la doble, la de arriba y la de abajo. Y lo voy cortando. Todo tan simple como esto, terminamos de cortar la olla, sacamos y seguimos, el brócoli si lo ven tiene como unas ramitas que yo puedo tirarlos, van a hacer que los separo, lo pueden poner así directamente o lo pueden picar de las dos formas, con mucho cuidado siempre y agregan, incorporan yo prefiero que se vean, así que los voy a poner así, voy a ir separando, no es que no tenga ganas de seguir cortando la verdura, pero poco así, lo que puedo hacer es que se vean, así que los voy a poner así, voy a poner así, voy a poner así, voy a poner así, voy a poner así. Bien, acá ya tenemos toda la olla con todas las verduras que vamos a necesitar, ahora le vamos a agregar el agua, depende qué tan espesa que era la sopa, qué tan líquida, más o menos agua, a mí me gusta más espesa, no espesa puré, pero tampoco agua, no? Entonces voy agregando agua, obviamente que una vez que terminaron de cocinar, que terminaron el último paso y ven que... que la sopa les quedó muy espesa, le pueden agregar líquido y le agregan un par de minutos de cocción, si? en esto, un poquito más de agua, ahí le puse un litro recién bien, ahí le agregue un poquito más de agua, apenas la pude empezar a ver ahora le vamos a agregar un poquito de sal gruesa, no mucha, no lo salemos mucho en tal caso cada uno después en su plato sirve, pero no le pongamos tanta sal, tanta pimienta, no tapemos el sabor de la verdura y tampoco le pongamos un caldo de verdura, porque tiene mucho contenido de sodio así que es preferible, poquita sal, hirviendo después, cada uno en su plato, no? puñadito de sal gruesa, realmente puñadito, tapamos y listo, llegamos al fuego cuando empiece a hervir, 20-30 minutos, vamos viendo, vamos pinchando la verdura ya cuando la verdura está blanda, se van a guiar con el zapallito o la papa si ya el zapallito y la papa, que son los más duros, que están blandos, es que las demás verduras ya están, si? vamos al fuego ya nos fijamos, ya nos fijamos como está el zapallito, las papas están todas bien blanditas esto está calientes, yo lo que voy a hacer con el zapallito, voy a aplastar un ratito, tampoco tanto para que quede tan... 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 tan puré pero así para que se vaya incorporando todo ustedes si tienen una licuadora, lo ponen ahí y lo procesan, si tienen la mini pimer también si les gusta así, hay gente que les gusta así, les gusta así, ya la dejan enfriar, obviamente, porque esto está muy caliente y lo comen así, y si no, lo van pisando hasta que llegan a la consistencia que quieren llegar y así es fácil bueno, y acá tenemos nuestra sopa, tan fácil como eso si la quieren más expresa, le ponen menos líquido si, si la quieren más líquida, le ponen más líquido, obviamente acuérdense que la fruta, la verdura va alargando sus propios jugos y eso ayuda a tener un rico sabor a la sopa de verduras esto le pueden agregar fideos, si le van a agregar fideos para sopa y eso tengan cuidado con el tema del líquido necesitan buena cantidad de líquido porque esos fideos se tienen que hidratar, si? y después le pueden poner lo que quieran, la verdura que quieran, le quieren poner carne la doran primero en la plancha y después le agregan a la sopa, si? bueno, espero que puedan disfrutar esta receta con todos, con toda su familia ahora que viene el frío, así que, nada si les sobra un poquito de sopa, la pueden frizar o la guardan en la heladera, no más de dos o tres días y bueno, nos vemos en la próxima peseta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver